Hablando la segunda parte de Tom de las Grandes Canciones de Salsa En 1988 Tommy Olivencia escuchó a Jerry cantar junto a su padre y le recomendó que empezase su carrera en solitario Cuando Jerry tenía tan solo 16 años su padre hizo una maqueta y le presentó al departamento musical de CBS que hizo que lo contrataran Su segundo disco, Abrindo Puertas, tuvo gran éxito con sus canciones Esta Niña, Tal Vez, Como un Milagro y Nada Sin Ti que convirtieron al disco en número uno de las listas de Puerto Rico Estados Unidos y finalmente por toda América Latina Su tercer disco, Cuenta Conmigo Ganó tres discos de platinos en los Estados Unidos Puerto Rico, Venezuela y Colombia Jerry recibió los premios Lo Nuestro con Cantante del Año El Disco del Año y Sony Discos le dieron tres Crystal Awards En el año de 1995 realiza una versión salsa de la canción Suave que años anteriores había sido interpretada por Luis Miguel de quien Jerry Riviera dijo en una entrevista ser su admirador y tomarlo como modelo, inspiración de modelo a seguir En 1998, Riviera grabó de otra manera que incluía el bolero este Jerry cantó la canción con su padre con el Coliseo Roberto Clemente de Hong Juan Hablamos ahora aquí la segunda parte de la historia de este cantante Jerry Riviera Luego volvemos aquí desde Bladio, Blasif Hoy hablando de las cosas latinas Hoy hablando de las cosas latinas Hoy hablando de las cosas latinas ¿Cómo vamos a ficar? Gracias por ver el video